Mi amor, tú no vas así. La que duerme y sueña, sueño de mi amor, patria mía, patria mía, patria mía. Junto es mi patria, siempre estoy enamorado de la guapa señora Tierra que sigue siendo mal grabada. Cuando miro a mis hijos al mismo tiempo mueren niños, ¿dónde están los culpables? ¿Cuáles son las razones? Patria mía, patria mía, patria mía, patria mía. Las minas, las bombas, el agua no potable, tráficos humanos, derechos olvidados. La vida se va, la vida viene, soluciones hay si uno quiere. Las minas, las bombas, el agua no potable, tráficos humanos, derechos olvidados. La vida se va, la vida viene, soluciones hay si uno quiere. La vida se va, la vida viene, soluciones hay si uno quiere. Patria mía, patria mía, patria mía, patria mía. Patria mía, patria mía. Patria mía, patria mía.